Bienvenida a la cocina medicina de Virginia Kerklass, el espacio donde exploramos cómo los alimentos pueden convertirse en nuestra mejor medicina. Hoy te traigo un episodio que creo será especialmente útil e inspirador. Vamos a hablar sobre cómo la avena puede ayudarnos a cuidar de nuestro corazón y equilibrar nuestro metabolismo. Sabías que este grano humilde no solo es delicioso y versátil, sino que también tiene propiedades medicinales extraordinarias. En este episodio te contaré cómo la avena puede reducir el colesterol, regular la presión arterial, controlar el azúcar en sangre y promover una mejor salud metabólica. Y por supuesto compartiré consejos prácticos para integrarla fácilmente en tu día a día. Quédate conmigo porque al final del episodio te dará información importante sobre el próximo taller de cocina medicina y cómo puedes participar. Empezamos. La avena es uno de esos alimentos que nos ha acompañado a lo largo de la historia y no es casualidad, este grano lleno de nutrientes esenciales ha sido reconocido por la ciencia y por la medicina tradicional como un auténtico superalimento. Vamos a empezar repasando sus propiedades más destacadas. La avena está repleta de nutrientes que benefician nuestro organismo de múltiples maneras. Por ejemplo, los betaglucanos que contiene un tipo de fibra soluble que regula el colesterol, estabiliza el azúcar en sangre y mejora la salud digestiva. O las vitaminas del grupo B, esenciales para el sistema nervioso y el metabolismo energético. También los minerales como magnesio, zinc y hierro son fundamentales para fortalecer los huesos, el sistema inmunológico y la función muscular. Y los antioxidantes únicos, las avenantramidas que combaten la inflamación y protegen nuestras arterias y de las que ya llevo hablándote maravillas durante todo este mes de noviembre. Ahora que conocemos sus componentes, hablemos de los beneficios específicos que aporta tanto a la salud cardiovascular como a la metabólica. La avena es una auténtica aliada para proteger a nuestro corazón. Reduce el colesterol gracias a los betaglucanos de los que hablábamos. La avena forma un gel en el intestino que atrapa el colesterol y evita su absorción y así reduce los niveles de colesterol del que llamamos malo o LDL. También es una gran protectora antioxidante porque esas avenantramidas que te comentaba previenen la oxidación del colesterol y así protegen nuestras arterias y reducen el riesgo de enfermedades cardiovasculares. También interesantísimo para regular la presión arterial ya que mejora la elasticidad de los vasos sanguíneos. Sí, sí, la avena favorece una mejor circulación y también ayuda a mantener una presión arterial saludable. Y muy interesante para prevenir de infartos y accidentes cerebrovasculares de los que por desgracia últimamente oímos tantísimo hablar. Es que consumir avena regularmente está relacionado con una menor incidencia de estas enfermedades gracias a su capacidad para mejorar el perfil lipídico y reducir la inflamación sistémica. Interesante, ¿verdad? Si hablamos de metabolismo, la avena también tiene mucho que ofrecer. Por ejemplo, para ayudarnos a controlar el azúcar en sangre, la fibra de los betaglucanos ralentiza la digestión de los carbohidratos, evitando picos de glucosa y mejorando la respuesta del cuerpo a la insulina. También nos puede ayudar muchísimo a prevenir y manejar la diabetes de tipo 2, ya que incluir avena en la dieta puede ayudar a prevenir la resistencia a la insulina y a controlar los niveles de azúcar en sangre en personas con diabetes de este tipo. Ayuda también a la pérdida de peso. Lo sabemos, seguro que lo habrás escuchado, que la avena es un alimento muy saciante y que te puede ayudar a controlar el apetito y a evitar esos picoteos entre comidas. Y mejora también el metabolismo energético, gracias a las vitaminas del grupo B que antes mencionábamos y a su contenido también en magnesio, los grandes del sistema nervioso, la avena apoya el metabolismo energético y permite que tu cuerpo use los nutrientes de manera mucho más eficiente. Y bueno, la avena es muy versátil, así que te voy a dar algunas ideas para integrarla en tu dieta si no lo has hecho aún. Por ejemplo, en unas gachas o también lo que conocemos como un porridge, ¿no? Porque son perfectas para un desayuno calentito y nutritivo ahora que ya, al menos aquí en la zona donde yo vivo, pues empieza a apetecernos tanto algo caliente para empezar el día. Si no, pues batidos, por ejemplo, ¿no? Batidos que no hace falta que sea una bebida caliente si no te apetece empezar la mañana, sí, y te darán un extra de energía y por supuesto de fibra. O como bebida vegetal, que es una alternativa casera y natural a la leche. Y ya te compartí la receta el viernes pasado en el blog www.elrincondenana.es. Así que no te lo pierdas, suscríbete si aún no lo has hecho. En repostería, si eres golosa, harina de avena puedes utilizarla en galletas, tortitas, incluso en panes saludables. Si no te gusta el dulce, también para hacer panes integrales, pues también es maravillosa. En sopitas y guisos, avena en grano. Descubre la avena en grano, que muchísimas personas solamente conocen los copos de avena. La avena en grano es ideal para añadir textura y fibra a nuestras sopas y en general a nuestros platos de cuchara. Y recuerda que lo ideal es elegir avena lo menos procesada posible. Por eso te comento lo del grano, el grano entero o por ejemplo, pues si vas a elegir copos, pues que sean los más gruesos que puedas encontrar. Si tienes la posibilidad, lo que te comento, compra el grano y transfórmalo en casa, en copos o en harina y así conservarás mucho mejor sus nutrientes y durante muchísimo más tiempo. Incluir avena en nuestra dieta no solo es un acto de autocuidado, que lo es, sino que también es una forma de enseñar a nuestras familias. Por ejemplo, si tienes hijos y así les enseñas a elegir alimentos que realmente les nutren y les fortalecen. Con cada receta que probáramos con avena, estamos honrando el legado de nuestras madres, abuelas y muchísimas mujeres que cuidaron a los suyos con lo que la naturaleza les ofrecía. Te invito a practicar con estas ideas en casa, te invito a compartir esta información con otras mujeres. Juntas podemos mantener vivo este conocimiento y transmitirlo a las futuras generaciones. Utiliza tus redes sociales, tus grupos de whatsapp, coméntalo en persona cuando estés con otras mujeres. No dejamos o no dejemos, mejor dicho, que toda esta información muera, que se quede en el olvido. Y bueno, antes de despedirme, quiero recordarte como siempre que el taller de cocina medicina con avena, que se llevará a cabo este mes, se va a realizar el sábado 23 de noviembre en el Rincón de Nana, en Yoseta. Y durante este encuentro exploraremos los beneficios de la avena y aprenderemos recetas prácticas, algunas muy sorprendentes, todas deliciosas, y prepararemos algún remedio natural que podrás incorporar fácilmente en tu día a día. ¿Todavía estás a tiempo de reservar tu plaza? Quedan cuatro. Envíame un whatsapp al 687-597903 si estás en España o un email a virginia.elrincondenana.es y si no puedes venir presencialmente, recuerda que puedes comprar el dosier en PDF con todas las recetas, remedios e información que compartiremos en el taller por solo 15 euros. Si te ha gustado este episodio, te animo a suscribirte al blog, te recuerdo, www.elrincondenana.es o aquí en el canal de YouTube y puedes activar la campanita para recibir semanalmente más recetas, consejos y remedios naturales. Y no olvides dejarme tus comentarios, me encanta leerte, cuéntame cómo consumes avena en tu día a día, si sabías que tenía tantos beneficios para el colesterol y para el metabolismo. Me encanta, me encanta recibir tus comentarios. Te deseo, como siempre, que el amor, la paz y la salud te acompañen. Yo soy Virginia Keklas y te espero en el próximo episodio de Mi Cocina Medicina. Por cierto, recuerda que la información compartida en este podcast tiene fines informativos y que no sustituye el consejo médico profesional, así que consulta siempre a tu médico antes de realizar cambios en tu dieta o estilo de vida. Por favor, sé responsable.